¿Cuál sería su fórmula de un gobierno alternativo a la derecha para Andalucía? Es decir, ¿usted sigue asegurando que bajo ningún concepto gobernaría con el Partido Socialista en Andalucía? Claro, esto es... Nunca jamás... Hoy por hoy, hoy por hoy, yo creo que no. Creo que no le hace bien a la izquierda ese tipo de escenario. Porque siempre, siempre pasa que cuando hay un gobierno con el PSOE en minoría, cuando tú estás en minoría dentro de un gobierno con el PSOE, se desdibuja tu proyecto, eres copartícipe de las contradicciones del PSOE, que siempre afloran los ojos en blanco de Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados cuando Yolanda Díaz habla de derogar la reforma laboral. Nadia Calviño pone los ojos en blanco porque está pensando que evidentemente eso no va a pasar, que derogue la reforma laboral. Lo que pasa es que si hay alguna posibilidad de que ocurra, será porque Yolanda Díaz está en el Consejo de Ministros y haya alguien que le ponga los ojos en blanco a Nadia Calviño. O a lo mejor es porque tú condicionas unos presupuestos o una investidura a eso y no hace falta que estés dentro y que tenga que soportar que una compañera tuya del Consejo de Ministros te ponga los ojitos en blanco cuando tú hablas. No sé si me explico. A veces, desde fuera del gobierno, se influye mucho más en la política y puede uno salvaguardar su perfil autónomo, incluso puede hasta haber menos bronca con el partido de gobierno desde fuera que desde dentro. ¿Quién está dando más batallas o quién ha generado más inestabilidad en el gobierno? En algunos casos Podemos, seguramente también por el perfil de Pablo Iglesias, que tenía un perfil muy marcado. Pero por el camino, Esquerra, el PNV, incluso Bildu, que puso sobre la mesa un apoyo puntual a cambio de la derogación de la reforma laboral, han puesto sobre la mesa cosas con las que han arrancado algunas políticas. La subida del salario mínimo interprofesional más importante que se ha hecho en este país, que no fue la de 950, sino la de 900, la anterior. Se hizo con un Podemos, con un Unidas Podemos que estaba en la oposición y condicionó unos presupuestos a una subida de 750 euros a 900. Luego fue la de 950. Entonces, creo que desde fuera, creo, puedo estar equivocada, pero nadie me rebate eso, desde fuera uno tiene capacidad de preservar su propio espacio político, conservar su autonomía, poder señalar con el dedo cuando el gobierno no cumple con sus compromisos electorales, que suele ser lo habitual en el caso del PSOE, que dice una cosa en la oposición y otra cosa en el gobierno, esto lo hemos visto muchas veces en este país, al mismo tiempo que uno tiene aspiración de influir en ese gobierno y de ser también una barrera a la derecha.